¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! Hoy vamos a preparar una receta que te va a encantar. Bueno, realmente a ti te gustan todas las recetas. Pero yo creo que esta va a ser de tus favoritas. Hoy vamos a cocinar... ¡Espaguetis con albóndigas! Y además, te voy a enseñar a hacer tus propios espaguetis... ¡Con tu nueva máquina de hacer pasta! ¡Ya verás qué fácil! Solo hay que activar la máquina... ¡Y salen unos espaguetis perfectos! Así que los vamos a poner a cocer... ¡Y mientras, preparamos las albóndigas! Lo primero será coger carne picada. ¿La ves por aquí, Eddy? ¡Eso es! Ahora nos toca darle forma redondeada. ¡Mira cómo se hace! Cogemos un poco de carne... ¡La echamos en el vaso! ¡Y a darle unos meneos! ¡Así va cogiendo la forma que necesitamos! ¡Listo! ¿Quieres probar tú? ¡Pues manos a la roca! ¡Guau! ¡Parece que se te da muy bien! ¡Sí! ¡Lo has hecho genial, Eddy! ¡Y justo a tiempo! ¡Porque la pasta ya está cocida! ¡Así que la vamos a ir pasando al plato! ¡Porque ahora necesitamos el espacio... ¡Para poder freír las albóndigas! ¡Echamos un poco de aceite! ¡Y albóndigas a la sartén! ¡Mientras se hacen, podemos elegir una salsa para acompañar! ¡Mejor guindillas no, Eddy! ¡Que aunque sé que a ti te encantan, a mí me pican mucho! ¡Salsa de tomate! ¡Esa sí que me encanta! ¡Creo que las albóndigas ya están, Eddy! ¡Así que las añadimos a la pasta! ¡Y por último, le añadimos la salsa de tomate! ¡Listo, Eddy! ¡Aquí está tu receta de espaguetis con albóndigas! Si te has divertido con este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy arroba a su bio punto tv ¡Seguro que le encanta!